Que nos diga por favor en qué consiste, en qué tiempo se ha solicitado como medida de cohesión para los detenidos que es de conocimiento público. El Ministerio Público ha presentado en este momento el resultado de la instrucción de atención permanente de la medida de cohesión de un caso denominado IJURAL. Este caso cuando se reconoce, el Ministerio Público ha presentado una media que consta de más de 200 páginas en el que estamos estudiando todos los revistas laboratorios. Que todo este equipo se ha pasado meses recabando para que la institución permanente sea fuerte y para que tenga la consecuencia para obtener la prisión permanente de la medida que es solicitada a todos los diputados. El Ministerio Público había dicho que se trata de la primera etapa de la operación rural. ¿Por qué primera etapa? ¿Es que van a seguir apreciando más personas? No dudamos que en el concurso de las investigaciones, porque ahora que inician un plazo de las investigaciones, pues estén más personas implicadas y se irán sometiendo, pues según vayamos encontrando los elementos que nos llevan. ¿Cuál es el plazo, Magistrada? ¿Qué plazo se tiene? ¿Y de cuántos millones se está hablando? No podemos dar un poco ahora mismo, porque como le piden, luego de la realización de dos fallos de cinturidad, luego de la presencia de la restauración durante el fin de semana, hemos decomisado una cantidad de millones de cuentas, millones de inmuebles, bien sin inmuebles, que están siendo validos en este momento para poder hablar de la cantidad de dinero que ha sido defraudada al Estado Dominicano. Por eso en este momento lo podemos ofrecerle a Brasil. Y así tenemos cuantiosos millones de inmuebles, y sobre todo, que se han adquirido con el fruto de dinero público, que es un impuesto que todos los diputados pagamos y que debieran estar dedicados a los del mundo común. ¿Todos en Colinas del Oeste o también en otros lugares, Magistrada? Tenemos un imoblado en Colinas del Oeste, tenemos villas, tenemos distintos tipos de guardas, cada vez todas las quebrantes ya hay, ya lo verán cuando estemos conociendo la parte. ¿Qué tiempo solicitaron, Magistrada? ¿Qué tiempo solicitaron de coerción? ¿Qué tiempo? Una mañana de prisión para la empresa. ¿Se habló de empresas? ¿Se habló de empresas? Esta persona supuestamente manejaron más de 3 mil millones de pesos. ¿Qué es cierto ahí, Magistrada? Así es, tenemos tanto personas físicas como personas jurídicas que están siendo imputadas, porque las personas jurídicas también son el mismo que se utiliza para todo lo que es el lavado de activos, que es parte de la organización y de la presidencia. ¿Cuándo sería la coerción ahora, luego de depositar el expediente, Magistrada? ¿Y a eso lo define el tribunal cuando dice la presidencia de la audiencia? Gracias. Gracias.